Ameral Veltech Chile se dedica a la comercialización de bandas termoplásticas, destacando correas de transporte, transmisión plana, sincrónicas como también bandas modulares y metálicas. Nuestros productos están enfocados a asistir a los distintos procesos de producción de diversos sectores de la industria alimenticia, tabaquera, maderera, pesquera, cárnica, entre otros. Nuestra compañía pertenece al grupo Ameral Veltech, líder mundial en fabricación de cintas transportadoras y con distribución en todo el mundo.